Y el poeta borracho no da con los papeles que va a leer, se lía, se trabuca y cuando al fin penosamente logra de hacer sus poesías, un eructo intempestivo rompe el ritmo de su interés. Si que pasa madre, vuelvo a estar bebido, pa' olvidarme de todo el ruido y de que sigo vivo, hoy escribo en el fondo de mi vaso y como voy todo perdido, me encuentro con mi fracaso así que paso de todo lo que ha sucedido, déjate a que el whisky coño como antidepresivo que me mata las neuronas pero dejo de llorar, venga primo no me jodas voy que no puedo ni hablar, dejo de pensar en este estado ebrio, voy a cuatro patas ya he perdido el equilibrio. Mis ojos como el vidrio, nada me parece serio, no me siento más libre pero escapo de mi agobio y eso es obvio, como mi amor el puto whisky y unas cuantas penas mal, así que primo ponme fin, hoy solo busco eso, perder el conocimiento y tan solo un par de besos de este suelo de cemento no te miento y dudo que ahora sepa hacerlo, tu tienes que saberlo, es una regla natural, harto de escuchar, gritos vienen con el viento, cuantas veces habrán dicho mira como potafrán cuando me caía, alcohol en las heridas no, como te escocía coa, acaso salgo nuevo ha cambiado la vida, hoy me duele el corazón, sigo como de pequeño pero ahora me lo bebo, que no es una salida, yo no quiero salir, lo que quiero es dormir y olvidarme de mi vida, sé que suena triste, esto es un puto chiste y que otro te conquiste, yo me tiro a la bebida, no es muy agradecida pero siempre acabo guarro, no se queja del cigarro ni de que no me despida, sabor en la boca, billy, tabaco y alcohol, sabor característico de todas las semanas, como todas las mañanas y no me aguanta ni Dios, en este estado crítico resaca que te cagas, que si querer es poder, que si ya lo has vuelto a hacer, vas que no puedes ni ver, déjate el whisky joder, lo siento pero ahora pues no puedo escucharte, tu dime lo que quieras que no voy ni a acordarme, de todo lo que has dicho voy borracho, buen provecho, esto me deja mal trecho, pero es fácil olvidarse, con mi cabeza rota, mis problemas hoy bailan y van muriendo, va, con el fin de cada copa, el frano y se coloca, el alcohol que me lo traigan, que me lo voy bebiendo hasta el final echar la pota, un par de hielos más, me la vuelvo a rellenar, comiendo así a soñar y se apagan todos mis cables, con las manos en la cara sonrío sin decir nada, tu compañía no me agrada, me quedo con el Jack Daniels, esto es lo que hago, pues soy un egocéntrico, bebo otra más y alcanzo el frenesí, no lo entiendes chico, ahora mismo te lo explico, es que es pillar el whisky, el mundo gira, entorno, y entorno a mi botella, no me hables de fomella, es mi verdadera estrella, pues me llaman el alcohólico, y tras otro vómito, vuelvo a pegarme a ella, beso tu cuello con cella, hasta ponerme melancólico, mi quita penas, dueña de todo lo lógico, yo.